¡Vecina! Llevaba mi alma perdida, contigo la conseguí Traigo mi mano extendida, por si me quieres así Si te quieres ir conmigo, juntos nos vamos de aquí Yo no creo que cante bueno, ser cantante no aprendí Pero no canto lo ajeno, pa' expresar lo que sentí Traigo el sentimiento lleno, y pa' cantártelo abrí Si no canto, me enveneno con lo que siento por ti ¡Gracias!